De suerte te sigo, solo indeciso Sin nada en lo que pueda creer He recurrido al tiempo y me he perdido La mierda que me quieren vender Necesito acción, pero no puedo por la televisión Necesito acción, encadenado en ese mismo sillón Que me tiene atado a desea tener Dale, dale dinero, hago siempre, siempre lo que quiero Dale, dale dinero, hago siempre, siempre lo que quiero hacer Mentes sin ideas, manos siempre llenas Dispuestas a matar por poder Cuando abres las manos y cae el dinero Necesito acción, pero no puedo por la televisión Necesito acción, encadenado en ese mismo sillón Que me tiene atado a desea tener Dale, dale dinero, hago siempre, siempre lo que quiero Dale, dale dinero, hago siempre, siempre lo que quiero hacer No lo que quiero hacer No lo que quiero hacer No lo que quiero hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!